Así es que yo sé que usted quiere oír la vida de él como Dios cambia de las tinieblas a la luz a una persona Pero una persona que trabaja con excelencia le damos la bienvenida a Tito, Tito Quirós Se enamoró de la música desde los 7 años y empezó a tomar clases en un orfanatorio de Vicente Guerrero En donde sus padres prestaban servicio Fue atraído por las coplas del tema La Cucaracha, interpretado con un violín por la maestra Nancy Benning Hace 6 años, Tito voleaba zapatos, colocaba pisos y lavaba carros para sobrevivir Hoy a sus 28 años, es director de la Academia de Música Instituto Benning La cual empezó en una cochera Ha sido reconocido con el Premio Nacional de la Juventud 2015 En la categoría de Compromiso Social Por enseñar clases de música a jóvenes relacionados con la violencia y actos delictivos Del Centro de Diagnóstico para Adolescentes de Ensenada Con su proyecto Jóvenes en Ritmo Participó en la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud Resultando seleccionado de entre 25 mil aspirantes Obteniendo una medalla de oro, una compensación económica Y un diploma firmado por el presidente de la República Mexicana Sin embargo, Tito, acostumbrado a llevar regalos a los anfitriones Decidió dar un legado especial al presidente La Biblia El escenario, la gente, el momento La Biblia y las palabras de Tito Quebraron al presidente Sin duda, un ejemplo para nuestros jóvenes mexicanos Pues gracias a personas como él Podemos comprobar que con convicción, trabajo y fe Todo lo podemos lograr ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha, verdad? Ah, ¿qué? Pensé que no se escuchaba Bueno, Pastor Carlos, entonces no es entrevista Ok, muy bien Bueno, pues es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy Le doy gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando Nunca te imaginas qué onda con tu vida, hasta dónde va a llegar Y más cuando podría estar ahí sentado Y más cuando eres el joven más introvertido El que se sienta hasta allá atrás El que toca el violín Imagínate, el que ahí agarra el violín Me acuerdo cuando estaba chico Yo llegaba a la casa de mis amigos Y ellos estaban jugando Y yo agarraba mi violín Y decía Veían una película Todo, todo era la expresión del arte Es más, iba a la escuela y Todo era expresar Es más, nunca imaginé Que llegando a un orfanatorio Iba a escuchar a alguien tocando la cucaracha Estaba hace dos meses Con un músico que se llama Plácido Domingo Y pues yo, uno más, ¿no? Uno más de la orquesta X así, normalón Corrientón Y llegué y me dice Oye, tú eres el joven que salió ayer en las noticias Tocando la cucaracha Sí Me dice, ¿por qué? ¿Estás loco? Otro Hubiera tocado algo para impresionar Pero tú Platícame por qué Digo, Plácido Siéntate Y se sentó Sabes que cuando estaba chico Crecí en un orfanatorio En ese lugar Con mi familia Había un americano Que cuando llegué Estaba Y me enamoré de la música Y dije Yo quiero aprender a tocar la cucaracha Y me enteré Que había una maestra Y una misionera Que llegaba desde Los Ángeles Una vez al mes A dar clases Me escapé Llegué hasta su puerta Y Y abre una americana De unos 60, 70 años Y me dice Hola Y le digo Me gustaría aprender a tocar la cucaracha Oh, tu querer tocar cucaracha Quiero aprender a tocar la cucaracha Y me pregunta ¿Qué edad tienes? Digo Tengo siete Oh, no, no Tener Tener Diez Para yo poder Tener 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 No Y empecé a llorar Y así como les platico Mi maestra Se dio la vuelta Se fue Me quedé ahí Y de repente Regresó con un violín En sus manos Y lo puso Y me dijo Este es un regalo de Dios Para que entienda Su misericordia Gracia, amor y servicio Y cada mes Cada mes Venía a darme clases ¿Sabes por qué estoy Bien contento de estar aquí? Porque se acuerdan De Javier Elizalde Mi papá El señor Manuel Quirós Era amigo de él En Ensenada Baja California Trabajaron juntos Es más Yo no sabía Que mi pastora Lourdes Elizalde Era hermana De Carlos Elizalde Pero tiene mucho sentido Y que era hermana De Javier Elizalde También tiene sentido Los tres se apellidan igual Y yo no tenía ni idea Hasta ayer Que le hablé al Dani Estar ahí Llego y todo me empieza A recordar a mi papá ¿Sabes? Después de Tener un trabajo bien Mi papá Perdió su trabajo Pero no hubo nadie Que lo apoyara Y se fue cayendo En depresión Y depresión Y depresión Hasta el grado Que tuve que Lavar carros Bolear zapatos Me fui a Estados Unidos A poner pisos Durante más de seis meses Para pagar la preparatoria Y una de esas tardes Llega Yo ya no podía más Se sangran Las rodillas Y me dice Mi maestra de violín Le hablé Ya no puedo Y me dice ¿Quieres saber Quienes somos nosotros? Y yo ¿Cómo que Quienes son ustedes? Me dice Ven Te vamos a llevar A nuestra tienda Voy llegando Por la calle Rodeo En Los Ángeles California Estudios universales Y entro a una tienda Donde hay miles De violines Violas Chelos Y me empiezo A enterar Que son los mejores Lauderos De Estados Unidos Y son los únicos Que pueden tocar Un Amati Un Guarneri Y un Estradivarius Violines de 40 millones De dólares Y yo dije ¿Y por qué vas a México A dar clases De violín Y no dices Ni quien eres? Empezó A tocar mi mente De una manera Totalmente diferente Entender la gracia Y la misericordia Y el amor Y el servicio ¿Sabes? Cuando llegué A Ensenada Otra vez Y estaba a punto De decidir Que iba a estudiar Mi papá Se enferma De cáncer terminal Yo quería irme A Alemania A estudiar Laudería Y no pude Me quedé Decidí estudiar Derecho A veces Nunca sabes A dónde Dios Te va a llevar Yo recuerdo Que en esa universidad En el tercer piso A lo lejos Se pedía El tutelar De menores Y siempre un joven Levantaba un suéter Y le daba vueltas Y dije Una de esas mañanas Dije Bueno yo también Y empecé así A moverlo Y cada ventana El tutelar Sacaba un suéter Y en la última Sacan una de esas Cobijas San Marcos Que tienen un tigrote Y le empiezan A dar vueltas Y yo neta Y cada mañana Mi pasión De estudiar Derecho Era ir Y mover un suéter En ese tercer piso Es más Otros jóvenes Intentaban Y no les contestaba Pero yo movía El suéter Y los jóvenes Lo empezaban A mover Resultó que Una de esas Mañanas Mi sentito Quieres entrar Al tutelar ¿Verdad? Yo sí ¿Por qué no vas Y das clases De música? No Pero si yo No soy tan bueno Puedo tocar La cucaracha Y decidí La primer semana Uno de los jóvenes Me dice Tus clases Están padres Pero ¿Sabes qué? Nos vas a abandonar Igual que todos Nadie dura Más de un mes Me volteé a ver A los ojos Y le dije Me voy a quedar Hasta que tú salgas Homicidio Siete años Al día siguiente Uno de los jóvenes Trata de matarme Con un lápiz Trata de enterrarme No sé si me iba a matar Tal vez un hoyito No sé Le dije Mi Dios Estoy tratando De ser obediente ¿Qué hago? Y decidí Seguir yendo ¿Sabes? Donde la estadística Es tan alta Donde había Más de 140 jóvenes En hacinamiento Donde solamente Caben cuatro Había ocho En el suelo Durmiendo Algunos sin zapatos En el calor Y en ese mismo calor Prendían el agua Y la humedad Y ahí mismo Van al baño Dije Este es el infierno Tengamos que hacer algo Les empezamos A dar clases De música Y A los Tres años Me rapé Me vestí como ellos Dirigía las orquestas La gente empezaba A pedir Y dar Ocho pesos Juntamos más de ochocientos mil pesos Para construir La primera escuela De música Dentro de un tutelar Empecé una academia De música En un garage Más el Dani Fue uno de mis primeros alumnos También ¿Te acuerdas Lo inseguro que era? Temblaba Temblaba Porque sentía Que no lo podía hacer Prender el foco Era fácil Así Pero apagarlo Te quemabas Ese tutelar Bajó De ciento Cuarenta jóvenes A treinta y dos Cuando la estadística Era que de cada Cien setenta Volvían a caer Pero los jóvenes Que se les hablaba De Dios Y tenían música En sus vidas La estadística Se mantenía en cero Empezó a disminuir Y disminuir Y disminuir La academia Que honró Y glorificó A Dios Desde un garage Cien alumnos Dos años Seiscientos alumnos Tres años Ochocientos alumnos Hoy van seis años Y tenemos más De mil quinientos Esa academia Me empezaron a buscar Y me dijeron Tito, ¿qué hiciste? Si te digo No me vas a creer Les hablé de Dios No me dejaban Entrar ni con Biblia Me la metí aquí Un día me la torcieron Me la metí aquí Otro día me la torcieron Y agarré una de llaverito Y me la metí aquí Cuando me checaban Yo le hacía así Llegaba con los jóvenes Y les decía Les voy a leer la Biblia Y los jóvenes Como si estuvieran Haciendo algo malo Y yo acá Y en respuesta Le dije Dios de los cielos Y sentían Como si estuviéramos Rompiendo las reglas Pero estaban Conociendo Del amor de Cristo Esa misma cárcel Ahí En donde Por primera vez Nos permitieron Bautizar Isaac Trejo Jonathan Domingo Y un servidor Tres jóvenes Locos En el Senado Vamos Y empezamos a bautizar Era tan fuerte La presencia De Dios Los jóvenes Entraban al agua Salían nuevos Llorando Y llorando Hay más libertad A veces en cárceles Que la libertad No son las paredes No es el poder salir Estos jóvenes Tenían más libertad Que a veces nosotros En las congregaciones Ese mismo día Nos habían prohibido Que pudiéramos bautizar Y dicen Si llueve Y estaba lloviendo No se va a poder Y había un hoyo Arriba de ese tutelar Y todos lo pudimos ver Al final Había dos guardias Y un guardia Se voltea Y me dice ¿Ya viste el arco iris? Y yo me voy El arco iris Es una promesa Que Dios le hizo a Noé Ya cállate Tito El martes Ricardo Iral Es uno de los miembros De Acción Cristiana Nos dice Vamos a llevar una cena Para estos jóvenes Porque tomaron Una excelente decisión Estaba lloviendo Yo estaba empapado Las carpas estaban saliendo Y el mismo guardia Llega y me dice ¿Por qué no le oras A tu Dios? No Mi Dios Ayúdame Y el cielo se abrió En menos de tres minutos Todos vieron ahí Administrativo Internos Empezaron a pasar cosas Que lo único Que te puedo decir Es que soy De lo más normal Soy de lo más equis No sé qué estoy haciendo aquí Yo no hablaba en público Miedo Y de repente Una mañana Recibo una llamada A las seis Y dice Tito Acabas de ganar El premio nacional A la juventud Que acabas de ganar El premio nacional A la juventud ¿Qué es eso? Me gané Una licuadora Tostadora Me dice No Es el premio máximo De que el gobierno Quién sabe qué da Y yo Ah bueno Gracias Pum Le colgué El día siguiente Me dicen Tito En este premio Va a estar el presidente De México Yo Me dijeron Que era premio No Y luego digo ¿Qué? Luego digo No ¿Quién me inscribió? Y empiezo a investigar Y me inscribió Mi exnovia Hace ocho meses Me terminó Porque me dijo Tito Nuestra relación No es tan importante Es más importante Mi trabajo Y me voy para Alemania No Yo no quiero ganar esto Me inscribió Mi exnovia Va a estar Peña Nieto No quiero Y en eso Al tercer día Me dicen Tito Puedes llevar a alguien Ah bueno Está poniendo mejor Dije ¿A quién llevaré? ¿Quién será bueno? Dije Alguien que me vaya a decir Que no Mi maestra De ochenta años Me voy a marcar Oye Nancy Creo que me gané Una licuadora Allá en el DF ¿Qué onda? ¿Quiere decir conmigo? Oh Tito Encantada Quiero oír contigo No Ahí vamos Además Ahí han encenado En muchos conciertos Por las zonas vinícolas En el avión Iba a la Sonora Santanera Pues yo en el avión Y traía mi violín Y pues yo saqué mi violín Y Y todo saca Y luego uno saca la trompeta Madriano se me había olvidado Que yo iba al DF Yo estaba agarrando cura Ahí con todos Soy de lo más normal Soy X Así Nunca había predicado Nunca había hablado Nadie me invita Me tocas y doy toques Y literal Ayer le di toques a alguien No sé por qué Llego al DF Y se están abriendo Unas puertas Y dice Tito Quiroz Angulo No Pero ahora sí Yo no soy nadie Y me empecé a hacer Para atrás Para atrás Y Nancy Oh ¿Qué te pasa? No Yo no soy nadie Yo no quiero salir Y en eso se empiezan A abrir las puertas Otra vez Y veo que cambiaron El cartel Y decía Jordi Muñoz Un joven mexicano Que hizo los drones Esas cosas que vuelan Y que tiene una camarita Y tiene cuatrocientos millones De dólares Y yo no soy nadie Y yo no soy nadie Y empecé a llorar Y Nancy Y me dice Oh tita Tú tienes a Dios Y yo Tiene cuatrocientos millones De dólares Oh no Tú tienes a Dios Y yo bueno Pues que le dice Mi amor Que yo tengo a Dios Cuando estás Con los mejores De México Doctores Ingenieros Arquitectos Y tú Analizas Y dices No soy el mejor abogado No soy No soy el mejor violinista Y gané aquí Porque Por gracia y misericordia De Dios Entonces No voy a honrar Y glorificar A donde sea que vaya La primera actividad Era prender un cerillo Y Lo prendían Y lo ponían así Y se presentaba El primero En una niña Bueno yo me llamo Antonia Y se le apagó Y todo Eh bravo Ya el que sigue Y eso ya me tocaba A mí Venía Y bueno Hola Mi nombre es Tito Quiroz Soy pastor Amo a Cristo Con todo mi corazón Vamos a cárceles Así los centros De rehabilitación Conventos Niños con asperger Autismo Down Quemadura Ceguera Y seguí aprendido Y bueno Estoy aquí Para hablarles Que en Cristo Hay un ejemplo Real De liderazgo Me quemé Había tantas Actividades De liderazgo Es más Otra Nos aventaron Unas hojas blancas Y nos dijeron Hagan una montaña Y yo dije Bueno pues una montaña Con hojas blancas ¿Cómo le hacemos? Y volteé Y vi a ver la de Jordi De los drones Estaba la montaña así En su equipo Estaba un ingeniero Un doctor Un arquitecto Y tenía una montaña así Y en mi equipo Era yo y tres niñas Y yo estaba No Y Nancy Y yo decía Sí mira Vamos a ponerlo Aquí Y nos salía así Y la de Jordi Así Hasta un drone Volando ahí Y yo No Y en eso Digo ya perdimos Ya perdimos Y le hago así Y agarro un tape Y digo Amigas Niñas Vamos a pegar el tape En el techo Lo vamos a bajar Y vamos a tener La torre más grande Y me la agarro Y me la trepo En la espalda Y volteo ahora El papá Y el papá me dice Súbete a mi espalda Y yo Me subo Y estamos ahí Y ganamos Tenemos la torre más grande Todas las actividades Era una oportunidad De hablar de Cristo Cuando Nos dijeron ¿Y cómo se les ocurrió? Para darle la honra Y gloria a Dios De repente Estamos Y me dicen Tito bueno Después de todas Estas actividades Nos gustaría que Tal vez tú fueras Esa persona Que habla a nivel nacional Representando A todos los jóvenes Yo no 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 se habla Hay dos personas El otro se llama Bernardo Vamos a escucharlos Se sentaron todos Pasa Bernardo Y da su discurso Muy bien Muy bien Yo le aplaudí Bernardo Te la rifas Que que él vaya Y dice Se para el director Y dice No Tito Te queremos escuchar A ti No Agarre mi violín Bueno Y empecé a hablar Para la mitad Del discurso Bernardo estaba llorando Dice No Tito Vas tú Porque los jóvenes De México Necesitan escuchar Lo que tú Estás diciendo Ahorita Al día siguiente En la mañana En el hotel Ya resguardado Yo me estaba tratando Yo me estaba tratando De poner la corbata Y como no tengo cuello Batallo mucho Yo estaba preocupado Y decía No me queda No me queda Y en eso tocan Tita No vida Lo que trae Para el presidente Para el presidente Me acordé Que Antes de salir De encenada Tenía Le había hablado A un amigo De semilla de mostaza El hijo Juvenal Échame la mano Necesito una biblia Y me dice Para quien Digo Para el presidente De México Me dice Ni lee Y yo le digo Juven Me dice Juven No seas gacho Grábale Licenciado Enrique Peña Nieto Presidente de México Yo quiero honrar A mi presidente Y me dice Está bien Pero te la voy a regalar En inglés Para que mates Dos pájaros De un tiro Y yo bueno Si me la dio En español Chicha Y ahí traía La biblia La saqué Y traía Todos mis proyectos De vida Por lo que he dado Mi vida Por lo que he trabajado Más de seis años Orfanatorios Cárceles Conventos Asilos Centros de rehabilitación Niños que no pueden Llegar a la música Así como yo Ahora quiero hacer Una diferencia Traía cinco Blueprints Grandes Y mi violín Y mi biblia En eso voy saliendo Voy caminando Y me encuentro a Jordi Otra vez Me dice ¿Qué traes ahí? Traigo mis proyectos Y una biblia Y en eso se van así Empiezan a hablar Y luego en eso Me gritan Ese Flanders Le dije No No, no me dijeron A mí No Ese Flanders Y yo No Y Flanders No es el pececito De la sirenita Es el de los Simpson El cristiano Yo no Me están diciendo Flanders Llega Guardia Nacional Nos van sacando Nos llevan Nos suben al auto Va a todas las calles Cerradas Llegamos a Palacio Nacional Más volteé Y dije Hay una bandera aquí Siempre veo que están Haciendo grilla Digo Órale Primer punto de revisión Nos quitan carteras Segundo punto Celulares Tercer punto de revisión Nos van quitando Todo Menos la ropa Y llegamos Y Al quinto punto Yo todavía seguía Con la Biblia Y con mis proyectos Y me dice Estado Mayor Grande el hombre Me dice ¿Y tú qué? ¿Eres cristiano O qué? ¿Qué? Una palabra Que nunca han escuchado Ustedes Y que aquí en el norte No se dice ¿Tú qué eres cristiano O qué? ¿Qué? ¿Y no? Soy pastor Amo a Cristo Con todo mi corazón Y ahí Tuve dos opciones Hablar De esto que es bueno También Que honra y glorifica A Dios Mi proyecto de vida ¿O la Biblia? Tengo una Biblia Para el presidente Y tiene Tiene su nombre Me dice Yo también soy cristiano Y yo Un cristiano medio folclórico Me dice Quédate con la Biblia No Voy entrando con la Biblia Núcleo de Palacio Nacional Y en eso llega Y en eso llega un amigo Y me dice A ver ¿Qué traes ahí? Me traigo la Biblia Es el Flanders Pero A ver Y la abre Y ahí donde decía Quién se la regaló Pero no vas a ver No vas a ver Que tú se la regalaste Porque no trae nada escrito Y yo Y yo Sí, cierto Pero ya no tenemos plumas Ni nada Y en eso va entrando una mujer Y era Rosario Robles Pero no importa Si no sabes quién es Porque yo tampoco Sabía quién era Ya luego la googleé Y dije Ay, Dios mío Tal vez no le hubiera pedido Bueno, no importa Señora, doña, señora Présteme una pluma Por favor Me dice Claro que sí, mijito Saca un amón blanco Un diamantito Y yo Ok Ahorita se la regreso Y en ese momento Agarré la Biblia La abrí Y le puse Señor presidente Este libro me enseñó a amar Y servir a pesar de la crítica Siga adelante Tito Quiroz Angulo Premio Nacional a la Juventud Sabes En el pastorado En En hablar de Cristo Me he dado cuenta Lo mucho que me han lastimado Que me han criticado A veces la congregación Critica tanto a sus pastores Que no se dan cuenta Que estamos llamados a amar Y servir Dije Esto es lo que él necesita Ahí viene Peña Ahí viene Peña Ahí viene Peña Y bueno Que venga Estamos saliendo Nos van a poner para la foto Y en la foto Sientan al presidente de México A los bonitos A los menos agraciados Al feíto Al jodido Y a mí Y yo Hasta el final Y en eso Ahí viene Peña Ahí viene Peña Y yo ya Deje lo que venga En eso Se empiezan a poner Guardia 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 Y un francotirador Y otro francotirador Y yo no Traía la Biblia Y dije La Casa Blanca La Gaviota Paloma Lo que sea El IVA Los impuestos El dólar Ahora Hoy dijo que Los cabos Están una hora veinte En el DF Dios mío No puede ser Es indefendible No No le voy a dar nada Y agarré la Biblia Y la tiré Dije No Y la patié Debajo del asiento Y dije No Que no salga Ni en la foto Acabo que estoy En el lugar De los feos Y en eso Ahí viene Peña Nadie decía Ahí viene Nuestro señor presidente Nadie 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 Ahí viene Peña Ahí viene Peña Ahí viene Peña Ya que venga Ya Y en eso va entrando Va entrando Va caminando Y yo Di un paso enfrente Y uno a la izquierda Y lo volteé a ver A los ojos Y vi tristeza Depresión Soledad Enfermedad Y dije Mi corazón Mi corazón sintió Tanta compasión Que dije Este hombre Necesita conocer De Cristo Me regresé Agarré la Biblia Me acordé Cuando salí De mi casa Y estaba leyendo Nehemias Mi Dios grande Fuerte Hermoso Y temible Dame gracia Con aquel rey Porque él era el copero Es más Decía que Nehemias Ayunó Lloró Mi Dios Dame gracia Dame gracia Con este hombre Se me acerca Y me da la mano La volteo Pongo una Biblia En sus manos Y le digo Señor presidente Este libro Me enseñó Amar y servir A pesar de la crítica Habemos jóvenes Que estamos orando Por su familia Por su salud Que no queremos Que usted esté mal ¿Sabe qué? Quedan tres años Y México Necesita un cambio Este libro Puede enseñarle El liderazgo Que usted Necesita llevar Porque México Va a cambiar De rodillas Y viendo Un Cristo real Y cuando volví Cuando volví Nuestro presidente Estaba conmovido Estaba llorando Y yo dije ¿Qué hago? Lo abracé Y después Volví a ver Al francotirador Dije No me voy a Porque no podíamos Ni tocarlo Me agarra Y me dice Tito Ustedes son jóvenes Especiales Aquí no Los voy a llevar A mi oficina Vamos caminando Yo dije Ya me quedo Aquí atrás Vamos caminando Y él va enfrente Y dice ¿Dónde está Tito? No Yo no Ni me quería Tomar la selfie Contigo Bueno Ahí voy Me dice Camina así Estilo ping pong Va caminando Me dice Platícame más Y yo Señor presidente Este libro Este libro Me enseñó Un liderazgo Tan real Que es razón Conocimiento Ciencia Historia Nadie le puede decir Que Cristo No existió Nadie se va A atrever Y lo hemos sacado De nuestras escuelas Universidades Y es tiempo De que esto cambie Este libro Que le estoy enseñando Hasta como para Servo cultural Usted lo debe de leer Se me quedaba viendo En eso Vamos subiendo Unas escaleras Y me dice Tito Estas escaleras Solamente Los suben Jefes de Estado Y yo Vamos subiendo Las escaleras Y yo dije Alguien las tiene Que limpiar Imagínate El presidente No, no, no Vamos subiendo Las escaleras Que solamente Según él Suben los jefes De Estado Había tanta Amistad Que llegamos A su oficina Y había un teléfono Rojo Y uno negro Y yo me volteo Y le digo Este es el de Batman ¿Verdad? Y me dice Tito Eres un tipazo Y yo Gracias Y me dice Tito Tienes un ideal Muy interesante En eso Hay una señorita Y le dice Quiero a este joven Sentado al lado de mí No 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 soy nadie Empieza La ceremonia Me sientan Al lado de él Volteaba Y decía Ay si es él Y luego voltea Y decía Un papelito ahí Rosario Robles Ay Y dice ella Y me toca El hombre Y me dice Tito Me regalaste Una Biblia ¿Verdad? Yo Si señor Presidente No le hice Se me ocurrió Ahorita No sé por qué Tito ¿Por qué Me regalaste Una Biblia? Lo volteé A ver a los ojos Y le dije Señor Presidente Porque hay gracia En el cielo Para usted también Se quedó callado Y en eso dicen Tito Quirós Ganador del premio Nacional A la juventud Pase a dar Su discurso Ay De hecho se parece A ese Igualito Te lo copio Así Nada más le hace falta Un sellito ahí Simón Si está igualito Igual A ver cuenta Ahí voy caminando Llego Y digo Empecé a hablar Mientras hablaba La presencia De Dios Empezaba A bajar En Palacio Nacional Y todos Empezaban A llorar Yo Me habían dicho Un día antes Que no podía Hablar de Dios Me dijeron Que podía cambiarlo Y les propuse Amor y servicio Estaba ahí Y Señor Mi Dios Padre Te pedimos Por los jóvenes De México Y por nuestros Gobernantes Había más de mil Personas ahí Para que sepan Que todo es Para la honra Y gloria tuya Y de repente Un silencio Como Neemías Había sentido En su corazón Ya Terminé Cumplí Me senté al lado Dije ya El presidente Se me quedaba viendo Me dice Manténme en oración Vamos Doy un paso Fuera De Palacio Dije ya Y había como Cuarenta cámaras Con flash Pa 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 Ah 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 Y mi maestra Estaba al lado Ah 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 Y luego ¿Qué pasa? Me dice I don't know Y yo Ah 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 En eso me agarran Dos guardias Y me ponen así Me van llevando Yo la Biblia No traía nada De haber sabido Le regalo el principito Está más fácil de leer Me meten en un carro Me meten en un carro Y vamos Y me hablan Y me dicen Tito Acabas de salir Con Lolita Yala Y yo La de la florecita Y dicen Sí ¿Y qué estaba haciendo? Tocando la cucaracha No Me meten en el avión Llego a Tijuana Me llego Y estoy con López Dóriga En las pantallas Y yo no Ay Mira Ahí estoy Hola Así Tocando la cucaracha Es más Hasta salir Las mangas Del chaleco Me dice Una señora Mi gente Ven para acá Quiero tomarme una foto Contigo Y en la selfie Con la señora Luego la selfie Con la otra Persona La otra La otra La otra La otra Y yo ¿Qué está pasando? Llegué en cenada Soy de lo más normal Soy ese joven Que trata de meterse Al crossfit Y no aguanta Ni una semana Soy normal Es más Traté de ayunar Y orar Y se me atravesaron Los tacos De cabeza Y de adobada Soy normal Llegué Y me dormí Al día siguiente Tito Tito A las siete De la mañana ¿Qué les pasa? Yo terminé La una Y dije No mi Dios Yo una promesa Fiel contigo Y no me vuelvo A levantar temprano Estaba tratando De cumplirla Tito Bueno ¿Qué? En eso había reporteros Afuera Con unas cosotas Así Queremos entrevistarte Bueno Ok ¿Quieren pasar? Bueno ya pasan Se sientan en mi salita Están así sentados Apenas cabían Un café Les hago un café Y luego A ver si tengo galletas Voy Y me asomo Y nada más Tenía dos barritas Y yo Ay Dios Multiplícalo No pasó nada Entonces como no pasó nada Agarré un cuchillo Y las partí Y yo Voy Y les doy Llego Y me dicen Tito Antes de entrevistarte Queremos decirte Lo que están diciendo De ti Ok Eres un arrastrado Eres un lamebotas Eres un peñabot Groserías Groserías Y más groserías Y más groserías Que yo empecé a llorar Le dije Mi Dios ¿Qué está pasando? Y dije en voz alta Dame palabras Tan dulces Como la miel Para los oídos De estos reporteros ¿Cómo puede ser posible Que en Argentina Y en Alemania Una mujer como tú Llegó a ser presidenta Y sobre una Biblia Juró lealtad Verdad Y justicia ¿Cómo puede ser posible Que en Estados Unidos El presidente De Estados Unidos Puede cantar Amazing Grace How sweet the sound Y aquí en México Un joven Le regala una Biblia Al presidente Para que aprenda Amor, servicio Y austeridad Y ustedes vienen Hasta mi casa A decirme Que soy un arrastrado No entiendo Ustedes me tienen Que explicar a mí Se voltea El de otra televisor Y me dice Ah ¿A poco tú crees En la utopía Del amor Y del servicio? Yo le digo Ah ¿A poco tú crees En la utopía De la democracia En que vivimos Donde el 2% Tiene la riqueza Dispersa Y ya vemos 100 millones De mexicanos En pobreza ¿No has visto Que no son Solo 43 Los desaparecidos? Son 127 mil Son miles De familias Sufriendo Hay sangre En nuestras calles ¿No has visto Que México Necesita Una propuesta Y les estamos Y les estamos Hablando Del amor Y del servicio? ¿No has visto? ¿No eres mexicano? ¿No sufres? Y me dice ¿Por qué te atreviste A mencionar a Dios? ¿No sabes Que somos Un país laico? Mi amigo ¿No te has dado cuenta Que el laico Significa igualdad Para todos? Que en este México Conquistado Era necesaria La separación De iglesia Y Estado ¿No te has dado cuenta Que nuestro himno Nacional Dice Por el dedo De Dios Escribió? ¿No te has dado cuenta Que mi bandera Tiene un águila Devorando una serpiente? ¿No te has dado cuenta Que esta es la solución Para el México Que estamos viviendo hoy? Esta Es nuestra revolución Pacífica En el amor Y en el servicio Mientras caminaba Con el presidente Le dije Señor presidente La única iglesia Que va a tener compasión Para un presidente Tan polémico Como usted Va a ser la iglesia Cristiana Porque entendemos La misericordia Y la gracia Pero sabes que Seguimos siendo Una iglesia En México Creciente Crecemos Para todos lados A donde voltee Es una iglesia cristiana Pero seguimos siendo La iglesia Más dividida Seguimos siendo La iglesia Que menos compasión Y amor Muestra por los pastores ¿Por qué? Somos esa iglesia Que llegamos Y si el amor Y el servicio Levantamos las manos Pero hablamos mal De nuestro pastor ¿Por qué? Hablamos mal De nuestros líderes Como si no Entendiéramos Que el amor Y el servicio Es una decisión No depende De qué vas a obtener Es más Lo hace Sin esperar Nada a cambio Entonces no importa Si la otra persona Es diferente a ti Porque Hacemos pedazos A nuestros líderes He estado visitando Más de cien iglesias Iglesias grandes Como esta Iglesias chiquitas Y todas tienen en común Que hemos lastimado A nuestros pastores Hemos lastimado A nuestros gobernantes También Dios mío Yo no quiero Dar este mensaje Yo no quiero Hablar de De esto ¿Qué tal si me corren? ¿Qué tal si? Pues nada más Tengo 28 años No soy nadie No tengo descendencia En el cristianismo Soy un joven más Nunca me han invitado A predicar Nadie me va a dar Chanza de subir Y menos Si voy a decir Que tienes que Respetar a tu pastor Y menos Si voy a decir Que antes de fomentar Una crítica Destructiva Amas y sirvas Somos la iglesia Más dividida Me llama la atención La vida de Pedro Ese Pedro Que era el pescador Que estaba Y Cristo lo ve Y le dice Ven ¿Cómo te llamas? Simón Te voy a llamar Pedro Tanta compasión Y le dice Pedro Sobre esta iglesia Cristo Sobre esta roca Edificarás Mi iglesia Ese mismo Pedro Que le dice Pedro ¿Me amas? Ese mismo Pedro Que le dice Pedro ¿Quién soy? Y le dice Apacienta mis ovejas Ese mismo Pedro Que cuando estaban En esa mesa Cristo dice Uno de ustedes Me va a traicionar Y Pedro Y Pedro es como yo No Yo no Nunca No me atrevería Y Jesús Con su buen sentido Del humor Pedro Antes de que cante Un gallo Tres veces Me habrás traicionado Una vez Me habrás traicionado Tres veces Y Sabes Cristo Tenía un sentido Del humor Tan curado Que lo primero Que hizo Su primer milagro Fue sanar A la suegra De Pedro Así ¡Pum! Ahí está Para que aprendas De repente Ese mismo Pedro Que dice La palabra De Dios Que le seguía La distancia Aquí Sin meterme Aquí Dice que llegaron Dos guardias Y le dijeron Tú hablas Y vistes Como él Y le dice Que blasfemó Tan fuerte Que dijeron Ay no No si no es Imagínate Iglesia Ahí estamos Hablamos Y nos vestimos Pero cuando Vamos a dejar De criticar Y realmente Orar Por nuestros Pastores Por nuestros Líderes ¿Por qué? ¿Sabes? Ese mismo Jesús Después Dice Lucas Que lo volteó A ver Ese mismo Jesús Fue Dice que Era el pesar Y llorar En el corazón De Pedro Le dice Simón Dice A ver Tu hijo De Jonás Ven Así dice Tenía sentido Del humor Mi Cristo Tiene un sentido Del humor A ver Tu hijo De Jonás Ven para acá Compasión Amor Gracia Misericordia Pareciera Que la iglesia Cristiana No lo ha entendido Pareciera Que seguimos Formando Reinitos Reinito Aquí Reinito Acá Cuando no hemos Entendido Una mentalidad De reino Horizontal ¿Por qué? ¿Por qué Iglesia? Es tiempo Esto que está aquí Dice la verdad Tan firme Tan real Yo lo creo ¿Tú no? Pareciera Que lo vivimos Como si No nos hablara De una realidad Tan fuerte Iba para Nueva York Me dijeron Tito Queremos que vayas Y des un mensaje De paz De salvación Para mamás De ABC Y de Ayotzinapa Yo no Yo si no soy nadie Ahí Son mamás Que han sufrido La pérdida De sus hijos Aquí En Hermosillo Y la iglesia ¿Y la iglesia Que está haciendo? Yo no No, no Quiero ir Mientras iba en el avión Dije Mi Dios Muéstrame Muéstrame tu voluntad ¿Qué es lo que tenemos Que hacer? Decía Porque esta es la voluntad De Dios En Pedro En Primera de Pedro Dos quince Esta es la voluntad De Dios Que haciendo el bien Hagas callar La ignorancia De los insensatos No como libres Pero como los que tienen La libertad Como pretexto Como los que tienen Esa libertad Para hacer lo malo Sino como siervos De Dios Tú y yo Somos cristianos Tú y yo Amamos a Cristo Somos siervos De Dios Somos libres Honra a todos Ama a tus hermanos Teme a Dios Está sujeto A todos Aquellos Los buenos Y afables Pero también Aquellos Que no son Difíciles De soportar Esa Es la voluntad De Dios Pareciera Que lo olvidamos En algún momento Pareciera Que las iglesias Están hechas Para entretener Cuando las iglesias Deberían De estar llenas Porque hablamos Del amor Y del ser Servicio Porque el hijo Del hombre No vino Para ser servido El hijo Del hombre No vino Para ser entretenido El hijo Del hombre Vino Tú estás aquí Para alcanzar A muchos Dice la palabra De Dios A muchos Si este año Solamente has alcanzado A uno o dos Tú muchos Están en tu reinito Tiene que empezar Tiene que empezar Tiene que empezar A vivir Una mentalidad De reino Yo mi Dios En serio ¿Quieres Que diga esto Mi joven Si tú estás aquí Vas a entender Vas a entender Que no somos Tan espiritiflauticos Ni tan cristianoides Entra uno Y Por acá me voy mejor Se cae Que no se cae Que buena onda Que pasa todo eso Pero como jóvenes No lo entendemos Lo puedo decir O es un tema tabú No lo entendemos Aún Hoy tal vez No somos tan espirituales A Nehemias Un joven Como tú Y como yo Le puso un sentir En su corazón Yo creo que Si Dios me hablara Tito Me zurro No sé qué onda Yo Tendría que usar Pantalones Café Todo el día Dios puso un sentir En mi corazón Tan real Dice que Nehemias Cuando estaban Construyendo Y vienen las genealogías ¿Sabes quién Estaba ahí? Las mujeres Las mujeres Estaban construyendo Esa muralla También Y dice que Con una mano Sostenían la espada Y que con la otra Edificaban Es tiempo Mujeres Mira Lo más hermoso Lo más bello Lo más romántico Que alguien pudo hacer Por ti Fue morir en una cruz Lo más valiente Ustedes Son parte De este avivamiento Y cambio radical Que esta nación Necesita Y a veces Solitos Nos hacemos menos Yo no puedo Yo no puedo Pero si yo no No tengo ¿Cómo? Como si eso Fuera importante Como Si al cristiano Le dieran una fe Conforme a lo económico Como si Mesac Medrag Y Abednego Con esa fe Tenemos que servir ¿Quién dijo Que el cristianismo Era tener éxito Económico? ¿Quién? Estaba Mesac Los van a quemar Y su respuesta Es Mi Dios Puede sacarme De esta Él puede Y no me voy A hincar Y si no Fíjate bien Tres jóvenes Y si no Aún así No me voy A hincar Ante tu Dios ¿Por qué tenemos Una fe Condicionada? Se trata De una humillación Voluntaria ¿Por qué? ¿Por qué no estamos Amando Y sirviendo Como si no Conociéramos El fin Como si no Conociéramos Apocalipsis En donde dice Aquel ángel Tocó la trompeta Los reinos Del mundo Han venido A ser de nuestro Señor Y de su Cristo Y Él Reinará Por los siglos De los siglos ¿Por qué seguimos Viviendo Como si fuera Una fantasía Buscando La comodidad ¿Por qué? Mi Dios Yo no quiero Dar este mensaje Yo no quiero Dar este mensaje Dios no está Peleado Con la prosperidad Pero tampoco Tu fe Está condicionada A que seas Próspero Tal vez Dios Está pasando Por una prueba En donde tú Tienes que aprender Yo no sabía Que me iban A regalar Esa cantidad De mi dinero Y estuve En el hoyo Nunca lo hice Para tener premios Nunca lo hice Para ganar El premio internacional A la filantropía Sin ni un cinco La gente Que gana Ese premio Millones Le meten Para ganarlo Y lo ganó Un joven Que No hombre Ni millón Ni nombre Ni cien mil Pesos Juntos ¿Por qué? Este es un llamado Al arrepentimiento Porque es tiempo De que entendamos Que el reino No depende No depende de ti Ya Ya está De ti Depende ser obediente Nada más Cinco cosas Que Dios Te ha dado Para que cumplas Sueños El recurso El recurso No renovable Más importante El tiempo Identidad En Cristo Fe Y esperanza Fe Y esperanza Dicen que la esperanza Muere al último Tú no Tú eres cristiano La fe La esperanza La identidad Tu tiempo Y tus sueños Al principio Empiezan De ahí Para adelante Pasaron tantas cosas Estábamos allá En Nueva York Iba a ir a ver Al Papa Los cristianos Luego, luego Ecuménico Pobre Jesús Adelán Romero Ya déjenlo descansar Oren por él Ecuménico Lo primero que llegué Fue orar por cinco mamás Que estaban ahí De ABC de Hermosillo ¿Saben qué? Quiero orar por ustedes Porque no sé Ni qué estoy haciendo aquí Pero vine a orar por ustedes Gracias, Julia Por dejarme orar por ti Gracias por estar aquí también Porque esta congregación Te va a respaldar ¿Sabes? Oré Oré y así Empecé a entender Qué estaba pasando En mi vida Y de repente Empiezan a llegar activistas En un evento Y estaban brincando El que no brinque Peña El que no brinque Y yo brincando El que no brinque Peña Y dije ¿Qué estoy haciendo aquí? Empecé a dejar de brincar Y dije Voy a agarrar el micrófono ¿A poco? ¿A poco no se han dado cuenta Que la violencia Que la crítica Destruye Les decían Los activistas ¿A poco no se han dado cuenta Que aquí hay una mamá Que perdió a su niño? Y tú gritando Destruyendo Maldiciendo ¿Qué no te has dado cuenta Que aquí hay una mamá Que tiene a su familiar Desaparecido? Si escucharas Esas oraciones Mi Dios Dale pan Y agua A mi hijo Para que sobreviva Esta noche Una mamá De Ayotzinapa Y Los jóvenes El que no brinque Peña ¿Cuándo Vamos a cambiar? Les decía ¿Cuándo vamos a empezar A entender Que haciendo el bien Amando y sirviendo En nuestra juventud 32.8 millones De jóvenes Podemos cambiar Esta nación Iglesia ¿Sabes qué? Hoy te vengo A decir Algo Que Dios Puso en mi corazón Y que está aquí Todo se ha cumplido Todo Menos Que los jóvenes Empezarán a profetizar Todo ¿Por qué? Porque ya no podemos Seguir viviendo En una doble moral Porque ya no podemos Seguir a la distancia A Cristo Porque empieza El avivamiento Con una humillación Voluntaria En ti El avivamiento No son miles De personas Es tu avivamiento Tu corazón En donde tú Cambias Para el respeto Amor y servicio De los demás Me empezaron A invitar Universidades 14.000 jóvenes Aceptando a Cristo Pero yo Pero yo ¿Quién soy? Yo Soy nadie Es tiempo Es tiempo Iglesia De que dejemos De condicionar Nuestra fe A favor nuestro Mi Dios Aunque mi papá Tenga cáncer Aunque mi esposo Tenga cáncer Y fallezca Yo te voy a seguir Yo te voy a honrar Yo te voy a glorificar Porque es tiempo Las iglesias Deberían de ser Hospitales No entretenimientos Para gente Que tiene lastimada El alma Y que necesita Conocer De Cristo Necesitamos Ser ejemplo Este es un llamado Al arrepentimiento Pero también Quiero orar Por los jóvenes Si me permite Pastor Quiero que pasen aquí Quiero orar por ti Si tú estás Entre 12 Y 29 años Pásenle aquí Quiero orar por ti ¿Sabes por qué? Si quiere pasar Dani o alguien Al piano Por favor Si eres tú Dani Mejor En el piano Porque es tiempo De que entendamos Que nosotros La fuerza De México De esta nación Que corre sangre En las calles Vengo de Mazatlán He visitado Casi todas Las partes De México En Mazatlán Ni siquiera Hay orfanatorios Niños Que inmediatamente Entran al narco Ese es el orfanatorio En Mazatlán Y es tiempo Y es tiempo De que hagamos Una diferencia Tan radical Que cambiemos A las personas A un Cristo real Porque 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.